Hola amigos del Perú y del mundo, gracias a papá Dios estoy feliz de compartir con ustedes una nueva edición de su programa GataShop.tv, Irene Rojas, su gatita. A que no adivina a quien encontramos debutando como reportero del programa de Choli Show, nada menos que al Justi Vive Peruano, haciendo una nota a la modelo Danusca Zapata en Juliano Salón Spa. Según la producción de dicho espacio, veremos si pasa la prueba y de ser así sería el nuevo Halle. Tenemos un video. ¿Y ese chibolo? Ah, es el Justi Vive Peruano, de reportero. Y está entrevistando a la guapa Danusca Zapata. Ajá. Uy, y ese gallito, ay perdón, es mi amigo Juliano, de Salón Spa. En una conferencia de prensa, el empresario chimotano Jean-Pierre Nadal y la esposa de Melcochita, Monserrat Seminario, aclararon que su reunión en una cena romántica en un conocido local fue solo de negocios, porque él tiene en mente lanzarla a ella muy pronto como actriz. Mejor vamos con las imágenes. Se está haciendo una obra de teatro, como la que está dirigiendo el señor Garza Zapiniano. Nosotros básicamente, yo como productor de la obra, tomé la decisión de visitar a Monserrat, además fue a buscarla a su casa, ya le doy con ella y con Melcochita, y quedamos en una reunión precisamente de trabajo. Fuimos a un local a conversar, a enseñarle más o menos el librezo de qué trataba el personaje, y se dieron las cosas pues que hoy nos veo sorpresa con una revista de un medio que indicó de que éramos de sus hermanos, o sea que no es cierto por un error de sus hermanos, de un medio, ¿no? Sí, la revista Magalli había llamado a mi hermano diciendo que él debía hacer una familia. Y bueno, en todo caso hubo una confusión. Después, no solamente, ahora todos tenemos una conferencia de prensa porque salen otros medios de otras cosas, y ahora estamos acá justamente porque... Bueno, ya acaba todo esto. Inclusive, señoras y señalos... Sorprendimos a la guapa actriz Arelis Penel, quien hace el papel de Chirle en la exitosa menesería Al Fondo Hay Sitio, con su novio, en el sur, en la playa La Ensenada. Uy, qué románticos, agarraditos de la mano, la popular Chirle de Al Fondo Hay Sitio, ¡Mírala, ve! Con su galán. ¡Ay, qué tierno se la ven! ¡Viva el amor! Seguimos en Gatashow y en el C lo acompaña un gran amigo, él es Carlito Loli, vocalista principal de Que Frescura. Bienvenido a Gatashow.tv, amigo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, gatita? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. ¡A los años! A los tiempos que nos encontramos. Bueno, gracias por la invitación a este tan bonito programa como es el programa de la gatita Irene. No, y queremos mandar un saludo muy especial para todos los televidentes. A ti, gracias. Más bien, has venido solo, sin la pícara del foclón. ¿Qué pasó? No, se le presentó unos inconvenientes, no ha podido venir hoy día. Pero igual te mando saludos. Mándale un beso de mi parte a la pícara. Oye, amigo, y el tema está pegando, ¿no? Está fuerte. Estamos con Limoncito, con Ron, recorriendo el Perú. ¿Y ese tema de quién es? El maestro Manuel Mantilla. Ah, Manuel, tenías que ser tú un gran y reconocido cantautor, ¿verdad? Claro. Oye, Carlito, ¿qué novedades? ¿Va a ser algún videoclip? ¿Qué proyectos ahora? Ahora ya en febrero voy a hacer la presentación del segundo material musical. Perdón, del primero. ¿Está nervioso? Estoy nervioso. Uy, así te tengo. La presentación del primer disco. ¿Ya? No, y bueno, ya estoy grabando también ya la segunda producción que trae muchos éxitos bonitos. ¿Qué? De Manuel Mantilla, una recopilación, tenemos también un homenaje al Porteto Continental, un homenaje a Manuel Mantilla y temas propios. Sigo componiendo, sigo trabajando, por supuesto, para todo el público. Porque antes de este nuevo éxito, estabas con un tema también alusivo, mediático, coyuntural por el tema de Ney Guerrero, el Mayo Jard, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Partidor, creo que era, ¿no? El Partidor, así es. ¿Qué te haces ideas? Tu cabecita ahí, juguetona. Me siento y me pongo a escribir cosas novedosas. Qué bueno, Carlos. Aprovecha más bien ahora si tienes algún show que anunciar, teléfonos para contratos, Facebook, página web. Bueno. A todos los amigos y para la nota del Perú y del mundo, ¿no? Nos pueden ubicar a través del Facebook como Carlos Loli Orquesta Que Frescura, ya saben que la palabra frescura la escribe con K, ¿no? Y este, estamos ya a la quincena, esta semana, mejor dicho, estamos ya yéndonos hacia el norte, estuve por el norte en Chepén. En Pacasmayo, muy buena la acogida con la orquesta. No, ahorita estoy viajando nuevamente, voy a tener una segunda presentación en Chepén, me voy para Cajamarca, me voy a Lambayeque y de ahí me estoy yendo para el sur porque la gente de Radio Nova me jaló hasta el sur y ahora me voy por allá. Qué bueno. Ahora con esta garra, Felina, vamos a presentar el tema que nos vas a deleitar en unos minutos, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama el tema? Para todos ustedes, limoncito con ron. Yo quiero beber de tu boca, yo quiero un limoncito con ron. Limoncito con ron, limoncito con ron. Quiero beber de tu boca, quiero un limoncito con ron. Quiero tenerte, quiero besarte, quiero abrazarte y hacerte mía. Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora. Refúgiame entre tus brazos y hazme el amor como tú quieras, bien despacito, bien suavecito y la noche entera. Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón, los besos que me dan tu boca un limoncito con ron. Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón. Yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron. Carlos Floriño, orquesta. ¡Qué frescura! Ya estamos aquí y en el se me acompaña una pareja de amigos. Él es peruano, Yuli Juárez y una bellísima argentina, cantante, Sofía Tocelo. Tocelo, ¿verdad? Bienvenida. Acá está yo a punto, te ve. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Él es peruano y ella es argentina. Y el espectáculo es Tango Lando, ¿verdad? Cuéntame un poquito más al respecto. Bueno, Tango Lando es una idea que, bueno, Sofía y yo vivimos, pasamos la mayor parte del tiempo en Nueva York. Y en una ciudad tan diversa, con tantas expresiones, de alguna manera para tratar de comunicarnos entre todos. Encontrábamos algún punto entre nuestras dos músicas, ¿no? Ella es una extraordinaria cantante de tango, yo he hecho música peruana toda mi vida. Entonces, nos vino la idea... Allá en Nueva York. Bueno, de hacer este proyecto, vinimos a Perú en julio, el año pasado, y grabamos el disco que ya lo vamos a presentar este viernes 20 en el Cocelo Verde. Hemos hecho un video clip maravilloso, que también ya te lo vamos a alcanzar para que lo veas, lo lanzamos la próxima semana. Y bueno, estamos ahí muy contentos con esta idea, ¿no? Vamos a estar acá en Perú, vamos a ir a Cusco, y vamos a tocar en Urubamba, Valle Sagrado, vamos a estar en Ciudad, y ahí nos vamos a Argentina, a Buenos Aires, a Córdoba, a difundir el trabajo, ¿no? Muy bien. Y tú, bella, preciosa. Bueno, encantada. Siempre me gusta volver a venir a Perú, y es un placer trabajar con Yuri, tremendo músico, y cantarle a los peruanos que tanto les gusta el tango. Pero qué bonito que hayan hecho una fusión, ¿no? Qué bonito. Están todos cordialmente invitados, así que mi editor y todo el equipo de producción van a estar presentes el 20 en el Cocodrilo, ¿verdad? Y los interesados, ¿algún teléfono para las entradas? Ah, bueno, pueden preguntar al 995-193-906. ¿Y tienen ustedes Facebook, página web? Sí, la página de Tangolando. A ver. Tangolando, Facebook. Tengo Tangolando, que lo pueden encontrar. Ahí lo pueden encontrar. Perfecto. Ah, y la página de Sofía, la mía, también pueden encontrar. Sofiatoselo.com, yurijuarez.net. ¿Y Sofía, dime, es la primera vez que visitan nuestro país, o ya se dio ocasión? Segunda vez. Vinimos en junio, cuando grabamos el disco, y ahora presentamos. Una curiosidad. ¿Ustedes son parejas? Sí. Qué bonita. Con razón que le pone más ganas, ¿no? Más énfasis. Ese condimento principal, ¿no? No, pero es lindo, ¿verdad? Porque es importante. Ahora, por favor, los admiradores de ella no se corten las venas. Y las admiradoras de él tampoco. Paren de llamarlo. Paren de llamarlo. Paren de llamarlo. Por favor, ¿qué está pasando? Solo para contrar. ¿Tú sabes que las féminas peruanas acá, somos muy cariñosas, pues, ¿no? Si no, yo le digo, mira, que llamen, pero hay que empezar a cobrar. Ah, bueno. Buena manda, y tú se está proyectando. ¡Qué lindo! Y dime, ¿te gustan las comidas peruanas? ¡Uf! Demasiado. ¿Y él sabe? ¿Está de prepararte algún platillo especial? Sí, cocina. Su mamá cocina muy bien. Ah. Me imagino que todo tu féminas, obviamente, está acá, ¿verdad? Eh, sí. Mi familia está acá. Yo estoy en Nueva York hace ya tres años. Ah, pero qué bonito, ¿eh? De verdad me encanta esa propuesta. Yo sé que va a gustar, Técnopor, seguro. Sí, porque es una propuesta distinta. Y lo que está pasando ahora con la cultura peruana en general, ¿no? Nosotros los peruanos por mucho tiempo habíamos visto conciertos desde nuestro folclor y ahora hay una corriente en general para todo, que comenzó con nuestra comida, ahora nuestra música. La gente tiene una autoestima más fuerte y empieza a valorar lo que hacen los artistas peruanas. Claro, eso es cierto. Retomando lo que dice acá, Yuli, es, hay una mayor identidad nacional y eso es válido, ¿no? Es el momento de hacer, este, ¿cómo se llama? Más apoyo a nuestros talentos nacionales, que hay tan buenos talentos y que no hay necesidad que salga fuera de nuestro país. Muy bien. De repente tienen algo que anunciar ustedes, aparte del 20 que va a estar en el cocodrilo, o de repente algún videoclip, creo que me comentaste algo, ¿verdad? Sí, la semana estamos lanzando nuestro videoclip, una maravilla, gracias a Eduardo Sedano, que es productor de esto, y a Alan Elorreaga, que nos han ayudado muchísimo para la producción de este video. Es un video de un tango muy famoso, se llama El Último Café, que tiene una onda muy romántica, que lo hemos grabado en, como se dice ahora, en Full HD, no sé, sin, estas cosas así. Aquel nombre sabe de audiovisual. En Blu-ray, y todas esas cosas así, sí, una maravilla de imágenes, y estamos muy contentos por eso, porque nosotros llegamos con, como decía, comenzamos este proyecto desde cero, así, de la nada, y no sé cómo hemos llegado a esto, pero lo hemos realizado. No, es que cuando uno ama lo que, ¿no? Lo que lo haces con tanto cariño, con mucho émpetu, te va a ir bien, porque es algo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Una pregunta más, ¿ustedes componen o son covers? No, el disco en su mayoría son covers de los tangos clásicos, porque una manera de mostrar de qué se trataba esto del tango, era hacerlo con los temas muy clásicos a través de los ritmos peruanos. Pero sí he incluido un par de temas que he compuesto, digo, Sofía también compone, y estoy seguro que en una próxima producción, que ella tiene su propio disco donde tiene temas suyos. Yo tengo una característica de mi programa, a ver, demostrar que estos señores cantan, que no es producto solamente del play y bailando, ¿no? Cántenme un cachito, igual también tú me vas a hacer a capela un poquito, ¿te parece? Mientras que nuestro queridísimo amigo se ha ido a traer su guitarra. Sí. Y se acomoda, muy bien, excelente, tiene estilo. Canchero. Canchero. Un cachito, ¿eh? Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Aquí vengo para eso Pa' borrar antiguos besos en los labios de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque cause siempre mía esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para borrar mi obstinación Que más la vuelvo a recordar Bravo, qué bonito, qué lindo Además tu voz es dulce, gelicán No, pero qué lindo, me encanta Muy bien, chicos Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Quiero agradecer a todos mis zapizadores Especialmente a Manel Alba Por mi lindo peinado y maquillaje Creación de Fernanda Que les estoy luciendo un bello vestido A Jeff Big Roca especialmente para niñas Y están ubicados en el sitio comercial Canepa Al doctor Luis Cotillo Tramotólogo especialista en rodilla A Juliano Salón Spa Que están ubicados en Girón Tomás Guido 264 Lince Ozono Salud Perú Que son purificadores de agua con ozono Mica Dental Odonto Service A Antojos Perú Buffet Al restaurante María Pastor A Estudio 7 Comunicación Audiovisual Bueno amigos, la próxima semana Les prometo traer más chimesitos Miau Y parándula Gata Show Gata Show